MEPA 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 no porque no 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 Me pasa porque tú, me pasa que tú no vienes porque no sabes que yo sé qué Me pasa porque tú, me pasa que tú no vienes porque no sabes Me pasa que tú, me pasa que tú no vienes porque no sabes ¡Gracias! 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 ¡�t grato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Encantado de estar con ustedes! ¡Vencé! Gracias por ver el video.